Salve bienvenidos a Umbanda para Todos, estamos con un nuevo episodio hoy trayendo un tema, como se darán cuenta siempre los videos de Umbanda que se suben a este canal no tienen una finalidad de promover hechizos, promover trabajos de repente querer ganarse unos cuantos me gustan, unos cuantos likes solamente para agradar el ego de algunas personas que tratan de encontrar una solución sin afrontar las cosas, y es muy difícil, es muy complicado tratar de sacar lo contemplativo, la religión de repente siempre tiene una especie de anestesia para hacer pasar el dolor, para el consuelo y está todo bien, de hecho que de eso sirve Umbanda también tiene zonas de consuelo, que puede darse con preto velo puede darse inclusive con caoclo pero existen también zonas frontales en donde hay que enfrentar hay que afrontar, hay que tratar de hacerle un choque de lógica y de raciocinio en donde de repente también entra Yu y justamente ahí en la figura de Yu Pomagira, Yu Mirini, Pomagira Mirini es donde las personas, muchas personas, se pierden creyendo de repente que Yu tiene que cumplir ciertos pedidos mundanos, desde lo sexual hasta lo material y en este video, en este episodio, quiero hablar un poquito sobre el hecho de donde se mide la conciencia de Umbanda, donde yo puedo buscar un poco más de raciocinio antes de entrar en esa idea de que encendiendo velas la vida se va a solucionar de hecho, al encender velas, yo no estoy de alguna manera solucionando mi problema claro, estoy tratando de tener una porción de fe pero yo necesito entender también de que hay cosas que no se solucionan con velas hay cosas que no se solucionan con incorporación hay cosas que no se solucionan porque Orishab llega allí hay cosas que no se solucionan solamente porque el Pai te hace la señal de la cruz y te bendice hay cosas que no dependen de cuestiones externas y si yo no tengo valores dentro del templo a donde voy y ese templo solamente se preocupa porque la ropa esté limpia porque el collar esté bien colgado porque le besas la mano al Pai porque le besas los pies al Pai, a la Mai porque traigas tu cuota mensual de aporte o porque vayas a hacer unos trabajitos o porque le hagas el aguante de cambono a uno de tus hermanos más antiguos y si eso nada más encontramos allí o por la cantidad también de gente que viene a atenderse o por la cantidad de hijos que se le cuelga del cuello al Pai porque él es el super máximo o la super máxima entramos en una etapa de sonambulismo religioso donde yo estoy super dependiente de una persona, un hombre o una mujer que sencillamente no está haciendo el papel del líder y al no hacer el papel del líder y venderte el humor religioso de que ellos se enojó contigo o que Pumagira te amenazó o que los orillas se pelean por tu cabeza de verdad es muy denigrante para tu alma porque estás comprando y consumiendo un humo que realmente no te va a hacer bien porque en vez de hacerte libre te ata a su propia ignorancia entonces sos vos la persona que se encadena a la ignorancia de una persona prepotente una persona ignorante, arrogante, ilusa que va a hacerte creer de que Aruganda de que el cielo de los umbandistas está con espíritus negativos, vengativos tan humanos como vos que se van a pichar o se van a poner celosos y vos te vas a otro templo de verdad eso es muy desespera mucho, quita mucho el oxígeno que necesita tu cuerpo espiritual tu cuerpo religioso es un humo para que puedas entender entonces hay mucha venta de humo ahí en el tema de las redes del tema de Umbanda el tema de Quimbanda el tema de Candomblé unos cuantos que se visten con ropa para Bernal y hay como para tratar de aparentar que son super chic, super top el templo vistiéndose con las mejores ropas chupándose las mejores bebidas y no pasa por ese lado entonces se pierde el foco la humana pierde el foco y los dirigentes humanas también pierden el foco cuando comienzan a centrarse en si vino la modelito tal o vino el diputado tal o vino el senador tal a su sesión y se quitan fotos tratando de mostrar quién tiene más grande en el ámbito religioso y ahí lastimosamente entramos en un círculo vicioso en donde los que más pierden son los hijos espirituales ¿por qué? porque están al frente de un dirigente que realmente no le está aportando nada solamente estamos llenando o mejor dicho esas personas están llenando el templo de una persona que realmente no les mira como persona les mira solamente como unos objetos dentro de un templo que tienen que hacer de relleno o son a veces conveniencias porque les quitan dinero les quita les arregula la esperanza les regula la fe y están sujetos siempre de estos pobres fieles practicantes seguidores integrantes de una corriente al humor de un pai o una mai o a balao y el orisha que a veces se levanta de mala y tiene que rematar por sus hijos tratando de crear una conciencia de respeto tratando de mostrar una falsa autoridad imponiendo una fuerza o una amenaza de que el eshu del pai el eshu trancarrúa el eshu maragó el eshu tiriri y otros sin fin de top de nombres asustadores el eshu mayoral el eshu lucifero olvídate si escuchas eso luego prepárate porque tu pai te dijo que tenés que hacerle caso te va a ir mal ¿cómo te va a ir mal? ¿y cómo ese mal va a entrar a tu cabeza a tu vida desde el momento en que un pai una persona tan mortal como vos que puede resfriarse que puede engriparse por más orillas que tenga que le puede agarrar covid por más eshu que tenga fuerte supuestamente ¿cómo esa persona tan frágil como vos va a tener el tupe y va a tener la capacidad de herir tus sentimientos solamente porque te dice que su eshu te va a lastimar? ¿y realmente es un eshu o una bomba gira la que te va a lastimar? ¿o es una marionetita del infierno que está viniendo solamente para darle el gusto a un humano egoísta que quiere controlar a sus masas por la fuerza? entonces trata en lo posible de usar un poco de lógica un poco de coherencia no te envenenes en la ilusión de que los orillas se enojan y de que los guías espirituales te van a cagar a palos porque vos solamente encendiste mal la vela deja de vivir un miedo porque realmente no te sentís libre se supone que la filosofía de la umbanda cosas que tampoco te enseñan entrar si quieres buscar en internet y ver que tipo de filosofía te enseñan cuáles son cuáles son los valores que te atribuyen desde un punto de vista no vas a encontrar no vas a encontrar ¿por qué? porque es un ambiente en donde solamente encender velita quemar pólvora reunirse en grupos tratar de tener un trance ahí es ridículo a veces porque no está dirigido no está fundamentado se van a improvisar en la cocina se van a improvisar en la casa ajena entonces si comenzar a ver eso desde afuera es lamentable es lamentable entonces cuando nosotros tomamos un camino serio aquí por lo menos en el templo que el cual dirijo no estoy diciendo que es mejor o peor que otros porque no pongo en un punto de comparación con ningún templo porque nunca van a escuchar que no hubo algún templo pero a veces el traje se lo ponen las personas que saben en donde están paradas a veces el saco se lo ponen los dirigentes que están haciendo este tipo estupideces y entonces ahí se sienten identificados y se sienten ofendidos pero la cruda realidad que se vive hace décadas en la Umbanda y obviamente que estamos abriendo este canal estamos mostrando todo el video para de alguna manera cambiar esa mentalidad y a partir de ahí el templo aquí se toma muy en serio el tema de ser persona ser buena persona ser buen ciudadano y después pensar en ser un buen religioso si yo no cuido mi país si yo no cuido de alguna manera mi patria mi familia mi empresa mi trabajo mi puesto de trabajo si yo no cuido eso porque yo creo de que cuidando el altar el altar de mi casa o cuidando de repente el templo del payo el templo de la madre me vaya mejor hay que dejar de consumir cosas que no están en su lugar porque solamente vamos a entorpecer la mente y obviamente que uno va a entrar a ser un idiota religioso entonces el idiotismo religioso está muy vigente a flor de piel en muchas personas y todo es por culpa del que te lidera todo es por culpa del dirigente o la dirigente así que dejo este video de una reflexión un poco fría pero mirando con una lupa de optimismo mezclado con realidad pero sin vender humo porque hay que tratar un poco de salirse de eso para que la humanidad se purifique y esto pasa con muchas religiones estamos hablando solamente que la humanidad se vive esto y no vamos a entrar a querer consolarnos diciendo no la religión cristiana también está mal toda la religión de alguna manera está mal siempre y cuando tengan mal los líderes entonces no vayan a buscar una salida o una excusa infantil diciendo no los evangélicos también son así bueno dejales que sean así pero si vos te consideras humandista preocupate de tu vida como persona tu vida como ciudadano como marido como hijo en el rol que estés ejerciendo con prioridad y tratas de mejorar pero no enciendas vela sin antes dar tu primer paso da tu primer paso y después puedes pedir a los que espirituales te aseguro que va a haber un empujoncito sagrado pero si estás sentado en tu sofá acusando la vida del mundo del gobierno de que te va mal y no salís de tu sofá o de tu cama o no salís del netflix no salís de algún tipo de canal no salís de youtube pasándote todo el día no salís de spotify no salís a dar ese paso yo te aseguro que va a continuar todo igual y la culpa siempre va a ser tuya así que les dejo un fuerte abrazo a todos nos vemos pronto y salabamos y salabamos